parte de la plana mayor de las fuerzas del programa así es yo de acuerdo no porque dice que a las muchachas nuevas no le gusta la música típica yo no sé porque a mí me encanta a usted le gusta la música y en lo particular un merengue que yo tiene un merengue que dale que dale a usted le gusta dale que dale el merengue claro me encanta no pero estoy abundando que me gusta el merengue dale que dale está me tirando gancho a mí y yo me cambio los lentes y le digo madre mire a usted también le gusta la música típica yo soy de la línea que usted cree de la línea pero verdad que sí nos están echando vaina a mí a usted a nosotros los enados nos están echando vaina yo soy del cibao también yo también soy del cibao bueno esto llegó rolling ya que rolling también estos muchachos están radicados en nueva york que bueno yo le agradezco que cada vez que vienen al país aceptan la invitación ellos dicen que cuando inician en este programa su gira como que le da suerte y eso nos lo dicen todo y eso nos gusta yo no sé por qué nosotros estamos siempre con papá dios de eso no hay duda claro que sí el señor ante todo el señor ante todo y usted que dice no lo damos a demostrar cada día que ponemos al señor por delante ya el trabajo va avanzando les va muy bien por allá y también muy bien por aquí y qué bueno que nos visitan en la mejor forma de decir buen provecho algunos algunos lo definen como que ellos pican más que el sol de sosua las dos trabajan trabajan bueno nada pues vamos a darle el escenario perdónenlo hoy que tuvimos que hacer como dicen en los barrios de tripa corazón pero lo importante es que ellos están aquí que se van a presentar y que ustedes lo van a disfrutar y la calidad que ellos tienen la van a recibir a continuación sin dudas con nosotros nexo el plan perfecto es suficiente y llegó a eso república dominicana ha sido 247 juan re es vamos a ser me guste los y lo so Música 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 Y siguen eso Activo 24, 7 Jogar a 3 Suelta y baila Suelta y baila Soulfly Y volviendo a nuevo El maldito Y para Santiago La República Dominicana Canta, Joby Que es usted en tu casa Hostia, ahora Ya llegó la morrita La reina de las flores Reina de las flores De la impurpita De la acerilla Y tanto algodones Que cuando mueve su cintura Suena los saxofones Y si la morenita Hoy la ponga A las de señores Morena, eh, eh Tócaras de señores Baila conmigo, morena, eh, eh Tengo mate de amores No toca chapones si tú regalé en los corazones Morena, eh, eh, arregla corazones Ya en el cuerpito ya se le llorito de algodones Morena, eh, eh, ojito de algodones Y si la morenita baila, empagará a tus señores Morena, eh, eh, empagará a tus señores ¡What's up! Y tú sabes quién llegó, buen disco, amigo ¿Quién? De la acordeón El de las rodas Come on, Juvie ¿Qué? ¿Qué? Bueno papito Coleccionista típico José No te quiero ¡Hey! 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 ¡Lexo! ¡Hey! En esta ocasión En ustedes y nosotros Subiendo ¡Lexo! ¡Lexo! ¡Deca perfecto! ¡Yes! Y si la morenita baila, la fiesta se compone Morena, la fiesta se compone La fiesta se compone Ya baila el fogarate La fiesta se compone Morena, la fiesta se compone Ella baila como él Fiesta se compone Y es que la morena Elma buena La fiesta se compone Como una vela Él se prendió Él como un fogón Ella baila y baila Él se encendió Mira la gordita Mira la morena Mira la fracita Esa se ligera Mira la gordita Mira la morena Mira la gordita Mira la morena ¡Ja, ja, ja! ¡Y ese son! ¡Perfecto! ¡Sin bajar la barca! ¡Ese es un dolor! ¡Tampoco, guionito! ¡Vamos a dejarle! ¡El producto! ¡Pícalo! ¡Pícalo! ¡Ay! ¡Pícalo! ¡Y con un compañero de bubina! ¡Pregao! ¡Eviliano! ¡Vamos! ¡Llévanelo! ¡Todo Nexo está ahí! ¡Y ustedes y nosotros! ¡Cómodo! ¡Seguro! ¡Facilidad de horario! ¡Responsabilidad! ¡Cobertura! ¡Y ahora más moderno!